muy buenas mira hoy no varía otro otro olmos mira estoy un poco sorprendido porque sabéis que yo soy el loco de los olmos o el tonto de los olmos y la verdad que aunque tengo olmos chinos y zelcovas y tal pero la mayoría son árboles de aquí de mi zona cogidos del campo ya sabes cuál es mi sistema que tengo amigos que tienen fincas y tal y cuando hacen limpieza de de lindes pues me avisan y punetas y eso incluso plantones también y estoy sorprendido porque dentro de que es supuestamente la misma variedad no me le ponen todas igual o sea quiero decir que siendo yo que puede ser la misma especie uno tiene la hoja más pequeña otro la tiene más grande otro la tienen de una forma de otra y entonces en ese sentido creo que bajo mi corta experiencia que los árboles se hibrida dentro del mismo mancha de de olmos hay varias variedades y en este caso este hormillo si habéis visto me seguir un poco en los vídeos y tal este hormo era fijaos era un palo era un palo recto no una valeta vaya y el año pasado se me ocurrió me dio por ahí entonces me gusta mucho el experimento y se me ocurrió poner un alambre gordo era más o menos como este de gordo cuando le hice el alambrado ese ¿no? y lo tuve ahí un tiempo y el año pasado si os acordáis lo puse en el tiesto este pensando que era el ideal pero en fin muchas veces hacer una cosa y luego pensamos otra distinta ¿no? en este caso mi idea mi idea era pues eso hacer algo 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 peculiar no sé si o si se verá bien por el vídeo no sé si me coges la idea ¿no? entonces bueno son experimentos que yo hago como veis va cogiendo ya cierto cierto porte lo que es el tronco todavía no está evidentemente viejo ¿no? pero esto en poco tiempo fijaos como vaya el tronco ¿no? imagino que el nevario también estará por aquí más ancho cuando y bueno fijaos le deja esa rama baja esa de ahí entonces ya digo mi idea es pues crear algo distinto algo algo nuevo algo raro algo peculiar y yo no sé si mi idea era más o menos era esta que es verdad que la puse sembrada así pero bueno eso es lo de menos lo importante es que yo ahora alambre un poco este árbol le dé esta posición aunque después lo deje así ¿no? lo deje esta posición para en un futuro cuando diga de repartar otra vez lo ponga a ver cómo quedaría de esta forma a ver cómo quedaría tal que así también tiene su aquel también tiene su aquel no sé no sé no sé me gusta más la otra a ver vosotros que opináis en fin le voy a dar un pinzadito un alambradillo pues ya digo este tipo de olmo como veis aunque no es un olmo chino que lo conocemos habitualmente como olmo chino los entrenudos son muy 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 pequeños los entrenudos son muy cortos no sé si se aprecia bien ahí ¿lo veis? y la verdad que que me da muy buen resultado ¿eh? ya digo no son los árboles estos chinos que son ¿cómo es? olmo pardifolia creo que es pero pero la la hoja que he hecha es pequeña pero es que dentro de que la hoja sea pequeña hay uno y otro y aunque sea pequeña hay otra que sea más pequeña todavía incluso tengo uno ahí que os lo enseñaré que son más pequeños incluso que los olmos los olmos chinos estos los olmos pardifolia es curioso ¿eh? el tema ese de los de los olmos que que parece que son todos iguales o que son todos más parecidos pero no hay una gran diferencia de uno a otro ¿eh? a mí que me ha gustado ha sido este frente este es el que me gusta a mí fijaos como quedaría este árbol luego he puesto en un subtexto porque esto fue un este es este texto eh eh de autor o sea el autor soy yo lo dije también yo fijaos es un poco brusco un poco raro ¿no? pero bueno lo hice yo entonces mi idea es que el amigo Paco me haga un texto tipo así tipo kurama no sé ya buscaré ya buscaré la forma ya inventaré la forma de que me haga un texto que le venga a este árbol que se quede esta parte como está aquí fuera del tiesto pero que entre dentro de lo que es la copa esta entraría dentro del tiesto en fin es un proyecto que tengo ahí y voy a intentar llevarlo a cabo voy a darle un alambradillo y ahora sigo como a ver cómo va quedando ¿vale? bueno ya he alambrado un poco parte del árbol y ahora voy a hacer otra cosa que se me acaba de ocurrir es que no paro es que no puede ser mirad voy a coger un alambrillo estos finos y se me ocurrió traerme el tronco este un poco para acá aunque estaba ya puesto pero eh al soltar el alambre pues se viene a través de su sitio entonces poco a poco he quedado haciéndole esto los trabajillos de vez en cuando vamos a ver si ya soy capaz de hacer esto es que esto va surgiendo las cosas van surgiendo poco a poco por eso es eso es el disfrute de esto vamos a hacer todas las cosas conforme es como crear una obra como crear un cuadro si mi idea es que se quede así le doy un poquito más para que al soltarlo cuando yo lo suelte me va a volver un poco a alzar ¿no? no sé si se ve mi idea ahí esta rama aquí como de que se va a salir del tiesto de contrapeso cuando eso se ponga más profundo más más compacto voy a darle un poquito de movimiento a esto mi ápice va a ser este este va a ser mi ápice esta está un poco trasera entonces voy a pinzar un poquito ahora tampoco conviene pinzar mucho porque bueno pero para ir teniendo un poco de idea estas ramas hay que alambrarlas son muy finas y ahora mismo no me no me no me corre prisa el alambrarlas voy a bajarlo un poquito para que se vaya compactando cada vez más es que el trabajo este que hacerlo diéramos todo al unísono si queremos que engorde hay que dejar que tire luego aparte para densificar hay que ir acortando la rama acortándola un poquito para que densifique claro si dejamos que crezcan salen trozos muy largos trozos de trozos muy largos para que engorde y si queremos que densifique hay que poder entonces hay que hacer las dos cosas un poco como como a la vez no a ver que yo voy albiendo esto esto así que se va a crear una copita muy compacta vamos creando la copa la las ramas las masas en fin todo a la vez entonces para esta cosa no hay que tener prisa y este árbol para el tiempo que tiene que tiene dos años ya digo y además de un material que cualquiera que lo hubiera visto en su día era un palo muy recto además muy recto muy largo y no tenía no tenía nada no tenía gracia ninguna y en cambio al haber hecho estas cosillas así esta pequeña bueno trabajo que lo estamos haciendo pues parece que va cogiendo como dijéramos madurez a ver se me ha desalamblado a ver que el que hay atrás entonces se me desalambra ya no sé ni cuales este 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 esta rama esta rama veo que hay muchas ramas para abajo pero no me importa yo ahora mismo lo que necesito es mucha frondosidad cuanto más mejor así me va a quedar más raíces Como decía antes, esta parte de aquí tampoco queda tan malamente, vamos a ver si se me va para allá, tampoco queda malamente así, pero me gusta más la otra forma, porque así se ve más que el trozo este de aquí, y de otra forma se ve más movimiento aquí en el tronco. Es más, esto cuando se quede hecho, parece que yo me lo estoy imaginando, todo esto verde, todo esto verde, así, incluso más para abajo todavía, el verde más, y que quede un texto estilo este, tipo Kurama, pero claro, en vez de tener el hueco este, como lo tiene aquí, que lo tenga por ejemplo aquí, el hueco aquí, y haga esto, más o menos, no sé, ya he inventado yo algo, y ya digo, esta parte de aquí es la que tiene toda la, la rotura del árbol, lo que hace que el árbol sea diferente, esta rama va para abajo, pero no me importa eso, ahora después yo tranquilamente lo puedo alamblar a ver, y poner las ramas, como he puesto esta de aquí, veis como he puesto esta de aquí. Bueno, como veis tiene una ansiedad de pelotillas pequeñas, pequeñas, que esas son hojas. Te digo, este, este vídeo vosotros lo vais en 20 minutos, 25 minutos, yo me he llevado, me llevo, 3 horas para eso, también a otras cosas, eh, al que me vaya aquí, estoy para arriba, nada más, a otras cosas, ¿no? pareciéndome aburro, y me distraigo, y me entretengo, y, en fin, y me surgen las ideas, esto es como el pintor que se pone a ser un cuadro, y necesita varios días para hacerlo, a mí, a mí, como veis, esto me distrae mucho, no sé si se parecía ahí, claro, mi idea era esta, como se ve bonito, es como el hueco este de aquí, del programa, pero ya va habiendo un poco cuál es mi idea, ¿no? y bueno, esta rama también, que también, que también, que también, para acá, que la voy a alamblar a la mismo, y así, así me quito, me quito ese de en medio, esta familia, a lo mejor está el hambre, mirad, vamos a alamblar, esta, la posito por aquí, y yo para acá, y ya aprovecho y la voy también el lápiz este, vamos a ver, voy 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 a ver si está quieto esto, voy a ver, ahora decimos que, le decimos nada más, que falta mucho alambre, que la miserable, voy a ir, a ver, o sea, Este va a ser mi ápice, ya la voy, 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 ya, buscándole la forma, veis, muy despacio, bueno, yo ya esta, veis que hemos salido de aquí unas ramas como muy bajas, caen por debajo, pero no me importa, yo lo que quiero es que esa rama, concretamente, siga engordando, aunque los brotes sacan de aquí, si después cada vez vamos a ir pensando más en el árbol, el árbol cada, cuenta que esta rama empieza a engordar aquí, esta rama empieza a engordar, a ver si se ve mucho bien, esta rama empieza a engordar, esta empieza a engordar, esta engorde, esta engorde, esto está engorde, claro, vamos a engorde más, el follaje, entonces va a parecer el árbol más árbol, no se lo explico, este, yo antes lo he movido antes, no se está bien quieto, ahí, esta doble traigo para acá también, porque la parte de atrás está muy vacía, así, y luego ya de aquí también sacaremos más ramillas por aquí, es que nuestra parte se queda muy despoblada, si salen de aquí alguna rama, y si no, se tapa con la rama esta de aquí, no importa, ves, yo intento bajar esto, con la idea de que cuando empiece el árbol a coger estructuras, las ramas principales se queden así, yo sé que ahora mismo a lo mejor no tiene mucha, mucha, mucho, como diría yo, mucha lógica, ¿no?, pero cuando desalambre que lo haré, esta rama, veis, esta rama venga para acá, a ver, el lápice, no se ve tan recto, los tramos no se ve tan rectos, veis, tiene un movimiento, en fin, ese es el trabajo de hoy, no es que sea muy, algunas veces yo veo vídeos que el árbol, claro, trabajan árboles entre comillas más avanzados, ¿no?, entonces le pegan un pinzadito y ves como cambia la estructura, en 20 minutos ha cambiado la estructura, en este caso no es así, porque estamos estamos haciendo el árbol todavía, este no es su acabado final, dijéramos, ¿no?, esto todavía necesita mucho, mucho pintado, mucho alambrado, en fin, mucho trabajo todavía, ¿no?, y eso se hace poco a poco, con el tiempo. Bueno amigos, yo espero que, si os ha gustado el vídeo, que lo deis a like, si os gusta, a ver si se ve ahí, ahí se ve esta rama muy recta, así se ve esta rama muy enfrente, tengo que darle un movimiento, creo que su sitio sería ese, por aquí estaría el frente, por aquí, estaría por allí, claro, esto nos impide verlo, el tronco, ¿no?, y aquí me gustaría darle un poquillo más de movimiento, aquí no se decía, hay alambre, hay alambre ahí, vamos a ver si eres capaz de. Es complicado, es complicado, es complicado, es complicado, es complicado este. Bueno, yo os digo yo después de ver el arbolillo este y de saber cómo era antes, la verdad que estoy muy contento me gusta se va a quedar muy chulo ya iréis viendo si seguís mis vídeos, ya iréis viendo la evolución de este árbol y los trabajos posteriores que se van haciendo bueno chicos, lo he dicho un saludo para todos que tengáis feliz fin de semana o si no está el fin de semana pues feliz día un saludo, hasta luego